Música Bueno, bueno Música 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 Sé que es tarde ya Y lo siento, termina nuestro Si ya nada Funciona contigo El intento no va Más allá No me pidas dar de tiempo A tiempo, no puedo esperar Si la culpa Fue tuya o fue mía El saberlo ya no Servirá No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido Voy a darte tener que explicar Diferencia entre novio y amigo Cuanto tiempo puede funcionar Y con boca pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé Porque sé Que siempre Que siempre Es amargo el año Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento, termina nuestro amor Solo unos minutos te pido Voy a darte tener que explicar Voy a darte tener que explicar Voy a darte tener que explicar Diferencia entre novio y amigo Cuanto tiempo puede funcionar Cuanto tiempo puede funcionar Y con boca pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé que es tarde ya Que siempre Es amargo el año Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya Bien, 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 chicos Bien, 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 bien